¿Será que Tony Costa y Adamari López se reconciliaron? Por ahí ya andan comentando que todo esto que hemos visto y que hemos venido hablando sobre la separación entre ellos es solamente un espectáculo que ellos mismos han creado, pues aseguran que si de verdad Adamari estuviese en proceso de separación, no se hubiese ido a vacacionar con Tony. Todo esto y mucho más lo hablaremos en Famous Clouds Up. Luego de que ambos comentaran sobre su supuesta separación, los dos se reencontraron en España para luego irse a vacacionar a Italia. Claro, no estaban solos, siempre estuvieron acompañados por su hija Laya y por el hermano de Adamari. Nos hemos enterado de muchas cosas del viaje gracias a Tony, pues ha publicado ya que Adamari no había mostrado absolutamente nada. En los primeros videos, sí muy poco salía Adamari, pero ya después la vimos un poco más presente en las redes de Tony. Y se veía como los tres estaban disfrutando. Muchos han reaccionado a cómo se ha desenvuelto esta historia, pues muchos de sus seguidores anhelan que ellos vuelvan a unirse y formar la familia que venían siendo. Mientras que otros no piensan de esta manera, pues aseguran que todo esto ha sido algo planificado por ellos y lo único que han logrado es hacer un show. Para mí era show de ellos dos y aún están juntos. Esta mujer primero dice que él no es saludable para ella y su hija y ahora sale diciendo que son felices. Y ella con tanto drama en el programa y en entrevistas. Señores, quédense callados para después no estén escondiéndose y pasando vergüenza. Estos han sido uno de los comentarios que han venido haciendo las personas luego de verlos juntos. Además, muchos aseguran que si de verdad se acabó, que se acabó, no entienden por qué ella se tuvo que ir de viaje con él. Otra de las cosas que ha llamado la atención de los seguidores es que Tony hizo pública una imagen en su historia. Te recomiendo que te animes a hablar de una manera directa y a expresar tus sentimientos. Esto es lo que decía la imagen y sus seguidores ahora andan comentando que si esta imagen va hacia Adamari, que si ya regresarían, pero ella no ha querido decir nada. Aunque también se han extrañado, ya que durante el viaje Tony no mencionó en ninguna parte de sus fotografías a Adamari. Y eso también se lo han hecho saber que aunque estén separados, por qué no tomarse una foto familiar donde salgan los tres. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y déjanos saber tu opinión. Si quieres volver a verlos juntos o si piensas en realidad que esto es algo planificado. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video en Famous Claus Up.